El Subidón De baja huella, ella es la meta alcanzar Ella es el centro de la diana, ella es la luz que nos lleva Queremos ser lo que sueña, ella es la meta alcanzar El Subidón ya llega, el Subidón ya viene El sube, sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, llega Que el Subidón ya llega, el Subidón ya viene El Subidón llega, el Subidón llega El Subidón llega, el Subidón llega Gracias por ver el video.